¡Hola a todos! Yo soy RoGamer para que no me conozca, así que por favor prepara tu snack favorito, tu bebida favorita y espero que disfrutes de este gameplay. Bueno mi gente, estamos de vuelta aquí, básicamente vamos a continuar, porque en el episodio pasado, si no lo has visto te invito a que vayas y lo veas, pudimos derrotar al Aldecal. Fue una batalla bastante buena con rimas de por medio y demás, una técnica, una táctica, una mecánica muy interesante, he de decir, no había visto yo en algún videojuego de los que he jugado. Pero bueno, vamos a ver que es lo que podemos lograr aquí, recordar que estábamos yendo por el alcalde y demás para poder recuperar los ojos de Triope, nos lo han dado en el episodio anterior, así que vamos a ver si Triope nos va a poder ayudar a reparar a nuestro amigo Dadelio o no, esa es la cosa. Pero primero que nada vamos a hablar con el alcalde, parece ser. Oh, sentirse completo, venga. Ah, bueno, sería la segunda, ¿no? ¿Eres parte de mí? ¿Me cortas en un brazo? Ah. Además, creo que es la poesía mediocre, increíble. Gracias por tu ayuda, Edwin. Hombre, de nada, alcalde. Eh, creo que lo entiendo, venga. Pero con él estoy completo. Raro, pero se entiende. Él dice hola, por cierto, Edwin. Él dice que esperaba verte otra vez. Yo no lo quiero ver pronto, la verdad. Esta visita ha sido muy rara. Adiós, señor alcalde, venga. Estaré eternamente agradecido. De nada, señor alcalde. Las moneditas estarían bastante bien recibidas, quiero decir. Y así Parr fue a devolverle los ojos a Tri... Uh, ¿una carta? Doble o nada. A ver, un momento. Ay, perdón, aquí no era. ¿Dónde era? Aquí. Eh, ¿cuál es esa carta? ¿Cuál es esa carta que me dieron? Esta. ¿Esta qué hace? El precio de las cartas que tengas en la mano cambiará al azar. Podrán ser gratis o costar el doble joder. Esta es un de doble filo, eh. Vale, Triope nos había dicho que... Que estaba cerca de la entrada... Ahí está. Vale, está en la entrada. Perfecto, vamos. Perdón si no, no, este... Vemos los subtítulos, pero es que es demasiada información. Pero aún así es increíble esto, ¿vale? Ok, Triope, venga. He oído un jaleo, dice. Pero tenemos tus ojos, Triope, venga. Póntelos. Chiquitito. Qué raro, ¿no? Es bastante extraño. Toma. Wow. Ok, sí. ¿Me dejas? Delicadeza, entre comillas, seguro, ¿no? Oh, joder, lo sabía. Como nuevo, amigo. Oh, joder, así de sencillo. Increíble, tú. Gracias por arreglar a mi amigo, Triope. Por fin, alguien que cumple su palabra. A ver, la primera será, ¿no? De nada, Triope, buen amigo. Yo creí que nos iba a estafar, he de decir, ¿eh? De nada, colega, venga. ¿Por qué gente habría hecho lo que tú venga? Pues ir a Villa 3, sería, ¿no? Miré a Triena tras el rastro de mi hermana impar. Para empezar, bueno, la primera. Perfecto. Oh, más pequeños que tu hermana, sí, cierto. Pues ya está. Bueno, te decía lo mejor en tu próxima aventura. Oh, venga, un consejo, claro, venga. No todas cuentan. Gracias, la vamos a poner. Oh, y se queda ahí. Claro, porque él vive aquí, ¿no? Aunque por tener tres ojos yo diría que... Oh, Triope ha mejorado a Dadelio. Ahora puede sacar un 3. Par, podrá abrir la puerta de Triena. Pero solamente le puso uno extra, no le puso todos los demás. Ah, lamentable, ¿eh? Lamentable, venga, le damos. Tres, perfecto, a la primera. A la primera. Abrimos la puerta a Villa 3 o Triena, no sé muy bien. Venga, y vamos a seguir explorando ese mundo que al parecer el azar lo gobierna. Venga. A punto de empezar. Bueno, bueno, bueno. Venga, venga, se viene, se viene. En algún lugar perdida en azar. Oh, Lost in Random. ¡Wow, buenísima! ¡Lo dijo, tú! Dijo el nombre del videojuego. Esto se va a poner interesante, entonces... No. De nuevo en el mundo del sueño. ¿Por qué estamos de vuelta en el mundo del sueño? Uh. Y ahora estamos en Londos, tú. Vale. Seguimos al frente, entonces, entiendo. ¿Y por qué tenemos nosotros el dado negro este supremo? Y creció su tamaño y ahora vamos súper lento. Huh. Cosas extrañas pasan, ¿eh? Uh. ¿Va a crecer? Bueno, bueno. Cosas extrañas pasan, tú. Pero mira. Pero, 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 ¿por qué? Porque estamos cargando esto, tú. Eh... Extraño. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a seguir avanzando, pero... Joder. Pobre, pobre... Impar, ¿no? Oh. No, no me lo creo. ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? El mundo de los sueños es cada vez más raro, ¿eh? Oh, interesante. ¿Ahora dónde estamos? Ay, no me lo creo. Este es el lugar de la reina, su palacio. Hay varios tronos con números. ¿Tronos? ¿O cómo se llama esto, tú? Saldar a tú. Vale. Eh... Son monumentos de cada una de las... De las ciudades. Este es de donde venimos. Uno. Está igual en mis recuerdos. Ah, que esta es... Esta es impar. Yo creí que ya era... Event. ¿Qué pasa? Bueno, está... Increíble, tú. ¿Y esto? En ese caos. ¿Esta es la dos? ¿Los dos, por ejemplo? Sí. Este es el cinco, ¿no? Hay peros. Me pregunto si serían verdad. Hay peros. ¿Sí? Vamos a verlas todas. Ya está. Ya que estamos. Vale, esta es la dos. Uy, ¿y la tres? Uy, uy, uy. ¿Eso está al revés? ¿Cómo que al revés? ¿Cómo que al revés? ¿Eh? ¿Esta qué es? Esta es la tres. No, esta es la cuatro. ¿Qué ha pasado aquí? Uy, me estás diciendo que es... O sea, que estas estructuras se ven como... Rotas porque la reina hizo algo. Uy. Pero antes de ir ahí, quiero ver el trono. Bueno, el trono... A ver. Vale, entonces tenemos que ir a este. ¿Esto qué es? Mi hogar, supongo. Ah, no era la tetera el... ¿Qué pasa? No entiendo. Oh. Joder, la reina. Está bien, pero no me ataque. Señora. Increíble. ¿Por qué? ¿Pero para qué sirve esta maqueta de Seistopia? ¿Por qué tiene esto montado? La primera. Nadie puede. Uy. ¿Eh? Vale. Algo especial. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Me lo puedo quedar? No quiero ningún regalo. El primero, ¿no? ¿Entiendes? Ganártelo. La he mandado a hacer para ti. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Una máscara como la de ella? Uy. Uy. Esto no tiene buena pinta, la verdad. Esto no tiene buena pinta, joder. Le va a lavar el cerebro. Te lo digo, de verdad. No me lo creo, hermano. ¿Pero qué estamos viendo? El lore de este videojuego es buenísimo. Me cago en todo. Uy. Momento, ¿eh? Es buenísimo esto, la verdad. A la... ¿Cómo? Eso es una araña. Sí, sí, sí. A ver. Estoy leyendo. En los subtítulos, por eso no estoy comentando. Pero pido perdón, ¿eh? Vale, que tenemos que... Alcanzar... ¡Ah, tenemos que alcanzar eso! Bueno, rápido. Rápido, 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 rápido. Rápido. Se me va a ir. No puede ser. Supongo que es para... Bueno, a ver. ¿Qué? Supongo que quiere ir a donde está Par, ¿no? ¿Dónde estamos? Esto ya no es Londos, ¿no? ¿Esto es el camino de Triana para llegar a Villa 3? ¿Puede ser? Está totalmente destruido. No, ahí está el fantasma. Me cago en la madre. ¿El fantasma quién es? Es su hermana, mandándole mensajes. ¿Qué es? Bueno, está todo... Está todo destruido. ¿Será por la guerra esa que nos menciona...? Oh, un momento. ¿Que nos habían mencionado? ¿O algo? Porque está destruido todo. Eso es lo que yo... Bueno. Bueno, ¿eh? Vale. A los robots, dice. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Estamos explorando un lugar en ruinas, pero parece que hubo una batalla. Está todo como en llamas, destruido. Increíble. Por ahí está el fantasma que nos sigue guiando a lo desconocido. ¿Este videojuego puede mejorar cada vez más? Pregunta seria. Es increíble este videojuego, ¿eh? Vale. Hay muchas de estas. Seguramente habrá un logro de destruir todas estas cosas que nos dan moneditas. No sé cómo llamarlo, la verdad. Vale. Sigamos avanzando. Eh, no. Esto es Villa 3. ¿En qué lugar estamos? ¿De qué me estoy perdiendo, bro? Oh, ahí hay otro. Perfecto. Ah, no le di. Ahora sí. Ah, que a huevo tengo que darle desde atrás. Increíble. Vale, perfecto. Tenemos 255 moneditas, por si alguien se lo pregunta. Ah, ¿y aquí? Ah, ¿y esto? Aquí no podemos abrir nada. Vale, tenemos que seguir el camino que nos indique esto. El carruaje arácnido. ¿Cómo? Toma. Venga. Llevamos. Perfecto. Pisi, pisi. Pisi, pisi. Bueno. ¿Tenemos que enfrentarnos a estos? Me da la sensación de que tenemos que enfrentarnos a estos guardias, eh. Uh. Bueno, bueno. El fantasma se metió ahí. Tenemos que meternos. Lo sabía. A ver, es que la reina no es buena, por favor. ¿Cómo? ¿Quién es Bernardo? Se ha perdido un niño seiciano. El azar gobierna. Por la gracia de la reina. ¿Qué? Ah, que es uno de sus amigos. Se los llevaron ellos también. ¿Pero qué? Bueno, bueno, bueno. Se los llevaron ellos también. Porque sí. Tres son multitud. Ah, ¿cómo? Busca a Bernardo, venga. Hay que buscarlo, pero vamos. Vale, entonces. ¿Por dónde me voy? Por aquí. Pongo que vamos lentos para que no nos vean, ¿no? Claro. La verdad. Tenemos que buscar a un amigo nuestro, Bernardo. Ay, Bernardo, de verdad. Pero claro. ¿Dónde estará? Esa es la cuestión, ¿no? Uh, aquí hay otro de estos. Perfecto. Más monedas para mí. Más monedas significan... Uh. Este... Más cartas, ¿vale? Más cartas que nos pueden ayudar a nuestra... A nuestra aventura. Plaza mayor de Triana. ¿Otro de cartas? Otro de cartas. Oh. Vale. Bueno, los soldados. Oye, esto es buenísimo. Es epiquísimo, ¿no? Ah, que se mueven. ¿Cómo? ¿Pero quién pelea? ¿Con quién? ¿El rey? Guerra civil a tres bandas. ¿Cómo? ¿Un padre asesinado? Bueno, tú. Pero claro. La reina... La reina... Mueve los hilos de todo, ¿no? Entiendo. Bueno, esto es increíble. O sea... Este videojuego mejora cada momento. Me cago en la madre, tú. Es buenísimo, la verdad. Me está encantando. No sé. Me parece una locura este videojuego. Bueno. ¿Y ahora? Bueno, increíble. ¿Dónde estás, señor? Venga. Véndame... Véndame las cartas. Has logrado llegar a Villa 3. Ah, que es el mismo de... Ok. Pero bueno, así tienes tres razones para comprar cartas, ¿no? Venga. Venga, sí. Es el mismo entonces. Yo creí que eran diferentes. Uy, ¿esto? Guardia baja. Deberita a los rivales que estén a tu alcance. Dura 20 segundos. Tres bombas. Perfecto. ¿Esto qué es? Natalia Auxiliadora. Campana Sanadora que cura a los adomadores. ¿Esto cuánto cuesta? 125. Me lo compro. Venga. Perfecto. Y lo demás creo que ya lo tengo, ¿no? Sí. El único que no tengo sería el de la guardia baja, el dado explosivo, la Natalia esta. Bueno, creo que este ya lo he comprado. Perfecto. Trío. El trío de la bomba, ¿no? Al dado explosivo. Venga. Riesgo. Buenísima. Pero ya me quedo sin dinero. Así que pues hasta luego, señor. Vale. Tenemos muchas cosas. Vale. La cosa es, ¿a dónde tenemos que empezar a buscar? Esa es la cosa, ¿no? Bueno, se complica la situación, bro. ¿Y esto de aquí qué es? Buah, qué guau. Es que se ve que te cagas tú. Guau. Es increíble, tú. ¿Esto qué es? Una campana sin más, ¿no? Bueno, no voy a hacer nada ahí. No voy a hacer que causemos problemas o algo. Y vamos a empezar a buscar al niño este, ¿no? Entiendo. Mezca. Ah, increíble. Bueno, bueno, bueno. ¿Un ataque de quién? Venga. Joder, tú. Soy Par. ¿Quién eres tú? Vale. Protegí a alguien importante. Antes de la guerra. Vale, el rey, ¿no? No puedes aferrarte al pasado. Años. Vale, tengo que irme. Vale, está totalmente ida, tú. Bueno, bueno, bueno. Está totalmente ida, Nesca, ¿eh? ¡Ah, y está Bernardo! ¿Pero por qué se fue? Ah, que él no quiere ir al... Al lugar de los seis, ¿no? ¿Un brazo? Bueno, abrazo, perdón, dijo Huck. De verdad, ¿eh? No, pero ¿quién se lo llevó? Bueno, esta... La historia del lore es increíble, o sea... No para de decirlo en este episodio, pero es increíblemente bueno, ¿eh? Pero bueno, mi gente, hasta aquí llegaremos por el día de hoy. Coméntame qué te pareció. Ya sabes, si tienes algún consejo, no dudes de dejármelo en los comentarios y nos veremos en el siguiente episodio. Chao, chao.